Usted fue el primero en hablar de que la clave era el edificio, no la familia de Ángeles. ¿Por qué? Porque hay una razón muy sencilla desde el punto de vista de lo que es investigación operativa en este tipo de casos. En un crimen, en un homicidio, se trabaja en forma centrífuga a partir de un punto inicial. ¿Este punto inicial cuál es? La víctima. Entonces, todo lo que tenga que ver con la víctima desde el punto de vista idilicio, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de las relaciones afectivas, amores, odios, actividades, todo se empieza a investigar a partir de la víctima. Obviamente, la víctima residía en un determinado lugar, que no es donde apareció el cuerpo. Entonces, la lógica indicaba que había que circunscribirse una de las líneas de investigaciones, que era la que personalmente yo compartía y es la que profundizó la fiscal.